capítulo 20 grito la puerta del pozo se cierra detrás de mí y estoy solo no he caminado por este túnel desde el día de la ceremonia de elección recuerdo cómo lo caminé entonces con pasos inestables buscando luz en aquel entonces no estaba acostumbrado a los túneles poco iluminados y las paredes rocosas de la vida de osadía todavía estaba acostumbrado a las comodidades de abnegación de seguridad de paz ahora que me acostumbro a la ausencia de estas cosas camino con paso seguro ya no necesito luz ya no necesito seguridad han pasado cuatro días desde que hable con jena desde entonces erudite ha publicado dos artículos más sobre abnegación el primer artículo acusa a abnegación de retener lujos como automóviles y fruta fresca de otras facciones para imponer su creencia de abnegación a todos los demás cuando lo leí pensé en la hermana de king el aine acusando a márgare de acaparar y esconder bienes me hizo pensar en esta rosa leyendo el informe sobre mi padre el segundo artículo analiza los fallos a la hora de elegir funcionarios gubernamentales en función de su facción y se pregunta por qué sólo las personas que se definen a sí mismas como desinteresadas deberían estar en el gobierno promueve un retorno a los sistemas de votación democráticos del pasado tiene mucho sentido lo que me hace sospechar que todo es un llamado a la revolución envuelto en un disfraz de racionalidad llego al final del túnel la red se extiende a lo largo del enorme agujero tal como lo hizo la última vez que la vi subo las escaleras hasta la plataforma de madera donde el dragón me llevó a tierra firme y agarro la barra a la que está unida la red no habría podido levantar mi cuerpo solo con los brazos cuando llegué aquí por primera vez pero ahora lo hago casi sin pensar y me doy la vuelta para quedarme en el centro de la red por encima de mí están los edificios vacíos que se alzan al borde del agujero y el cielo los edificios están divididos su forma cuadrada está deformada por el agujero en el techo el cielo mismo es oscuro y sin estrellas no hay luna los artículos me preocupaban pero tenía amigos que me animaban y eso ya era algo cuando se lanzó el primero diane había encantado a uno de los cocineros de las cocinas de downless y logró convencerlo de que nos dejara probar un poco de masa para pastel terminamos riéndonos durante horas el amargo recuerdo olvidado después de probar la dulce masa del pastel después del segundo artículo artur y gericho me enseñaron un juego de cartas y jugamos durante dos horas seguidas en el alrededor esas dos horas también atenuaron la amargura permitiéndome olvidar esta noche sin embargo quiero estar solo más que eso quiero recordar por qué vine aquí en primer lugar y por qué estaba tan decidido a quedarme aquí que saltaría de un edificio por ello incluso antes de saber lo que era ser intrepidez respirando profundamente pasé mis dedos por el siguiente debajo de mí quería ser como el downless que vi en la escuela quería ser ruidosa atrevida y libre como ellos pero todavía no eran miembros todos simplemente estaban jugando a ser intrepidez y yo también cuando salté de ese techo no sabía que era el miedo en los últimos cuatro días enfrenté cuatro miedos en uno me ataron a una estaca y estarosa prendió fuego bajo mis pies en otro me estaba ahogando de nuevo esta vez en medio de un océano mientras las olas rugían a mi alrededor en el tercero vi como mi familia se desangraba lentamente y todo lo que hice para tratar de evitarlo solo empeoró las cosas y en el cuarto me apuntaron con una pistola y me obligaron a dispararles uno por uno ahora sé lo que es el miedo el viento barre el borde del agujero cierro los ojos y dejo que me cubra en mi mente me paro de nuevo en el borde del tejado me desabrocho la camisa gris de abnegación expongo mis brazos revelando más de mi cuerpo de lo que nadie jamás haya visto hago una bola con la camiseta y la tiro al pecho de estarosa mi cabello me hace cosquillas en el cuello se enreda y se enreda con la brisa y mis pulmones y mi corazón late con anticipación abro mis ojos no me equivoqué no salté del tejado porque quisiera ser como los intrépidos salté porque ya era como ellos y quería mostrarme a ellos quería reconocer exponer una parte de mí que abnegación exigía que ocultara estiro mis manos sobre mi cabeza y las vuelvo a enganchar en la red la cuerda me quema y presiona contra mis dedos pero lo ignoro llego con los dedos de los pies lo más que puedo ocupando la mayor cantidad de red posible el cielo nocturno está vacío y silencioso y por primera vez en cuatro días también lo está en mi mente sostengo mi cabeza entre mis manos y respiro profundamente hoy la simulación fue la misma que ayer alguien me apuntó con una pistola y me ordenó disparar contra mi familia todos habían estado de acuerdo con ellos mi padre dijo que era la única solución verónica me había gritado que dejara de llorar margaret simplemente asintió con su sonrisa maternal en su lugar todos ellos estaban dispuestos a morir todos ellos estaban dispuestos a morir por mí no me gustó eso cuando finalmente levantó la cabeza veo que el dragón me está mirando durante los últimos días me ha estado vigilando de cerca durante las simulaciones pero hoy su mirada es otra más preocupado le parece extraño sé que la simulación no es real resoplo limpiando una lágrima perdida no tienes que explicármelo responde con calma sacudiendo la cabeza amas a tu familia no quieres dispararles no es la cosa más irracional del mundo en la simulación es la única vez que puedo verlos mi voz vacila mientras entierro mi cara entre mis manos una vez más aunque él dice que no es necesario siento que debo explicar por qué me resulta tan difícil enfrentar este miedo quitando mis manos de mi cara retuerzo mis dedos y los separo mis uñas están mordidas en carne viva las he estado masticando mientras dormía me despierto con las manos ensangrentadas todas las mañanas los extraño alguna vez simplemente extrañaste a tu familia el dragón mira hacia abajo parece un niño al que pillaron con las manos en la masa avergonzado no dice finalmente no lo sé pero eso es inusual es inusual tan inusual que olvido el recuerdo de apuntar con una pistola al pecho de verónica cómo era su familia para que ya no pudiera preocuparse por ellos hago una pausa con la mano en el pomo de la puerta y lo miro eres como yo le pregunto en silencio eres divergente incluso pensar en la palabra parece peligroso sus ojos sostienen los míos y a medida que pasan los segundos de silencio parece cada vez menos severo escucho los latidos de mi corazón lo he estado mirando durante demasiado tiempo pero luego él ha estado mirando hacia atrás y siento que ambos estamos tratando de decir algo que el otro no puede oír aunque yo podría estar imaginándolo demasiado tiempo y ahora incluso más los latidos de mi corazón son aún más fuertes sus ojos tranquilos me tragan por completo abro la puerta y corro por el pasillo no debería distraerme tan fácilmente con él no debería poder pensar en nada más que en la iniciación las simulaciones deberían perturbarme más deberían romperme la mente como lo han estado haciendo con la mayoría de los demás iniciados monspeed no duerme se limita a mirar la pared hecho un ovillo ouzer grita todas las noches debido a sus pesadillas y llora sobre su almohada mis pesadillas y mis uñas mordidas palidecen en comparación los gritos de ouzer me despiertan cada vez y miro los manantiales sobre mí me pregunto qué diablos me pasa que todavía me siento fuerte cuando todos los demás se están derrumbando ser divergente es lo que me hace estable o es algo más cuando regresé al dormitorio espero encontrarme con lo mismo que encontré el día anterior algunos iniciados acostados en camas o mirando a la nada en lugar de eso se paran en grupo al final de la sala hablando en voz baja ludociel está frente a ellos con una pizarra en sus manos la cual está mirando hacia el otro lado por lo que no puedo ver lo que está escrito en ella estoy de pie junto a king confundido en cuanto a por qué ludociel aparecería repentinamente de la nada qué está sucediendo susurro mirando la pizarra espero que no sea un artículo más porque no estoy seguro de poder soportar más hostilidad dirigida hacia mí clasificaciones para la etapa 2 murmura king con la mirada también centrada en la pizarra inmediatamente el pánico llena mis venas clasificaciones eso no debería suceder ahora ahora no pensé que no había ningún corte después de la etapa 2 si seo mis dientes se hunden en mi labio inferior mientras mi ansiedad se dispara a diferencia de la etapa 1 no estoy seguro de dónde me he colocado esta vez principalmente debido a mi reacción diferente a las simulaciones qué pasa si ocupo el puesto más bajo no las hay cálmate suspira king notando mi forma tensa es sólo una especie de informe de progreso exhalando asiento ver la tabla me inquieta como si algo nadara en mi estómago con gracia ludociel levanta la tabla por encima de su cabeza y la cuelga del clavo cuando se hace a un lado la habitación queda en silencio y estiro el cuello para ver qué dice mi nombre está en el primer espacio las cabezas se vuelven en mi dirección ignorándolos sigo la lista hacia abajo diane y king son quinto y sexto respectivamente esta rosa ocupa el segundo lugar pero cuando miro la hora que figura junto a su nombre me doy cuenta de que el margen entre nosotros es notoriamente grande el tiempo medio de esta rosa es de 8 minutos el mío son 2 minutos 45 segundos buen trabajo liz me da un codazo king sonriendo asiento todavía mirando el tablero mi cara está cálida y sé que las puntas de mis orejas también arden todas las cabezas se vuelven hacia mí hacia la persona que ocupó el primer lugar entre todos los iniciados aquí debería estar contento de haber quedado en primer lugar de haber ascendido de rango pero sé lo que eso significa todo el mundo sabe lo que significa si esta rosa y sus amigos me odiaban antes ahora me despreciarán ahora soy gloxinia podría ser mi ojo o peor busco el nombre de auzer y veo que está en el espacio más bajo posible la multitud de iniciados se disuelve lentamente dejándonos sólo a mí celdris estarosa king y auzer parados allí quiero abrazar a auzer y consolarlo decirle que la única razón por la que me va bien es que hay una diferencia entre nuestros dos cerebros que yo tengo defectos y él es perfectamente funcional estarosa se gira lentamente cada miembro dentro de él infundido de tensión una mirada furiosa habría sido menos amenazante que la mirada que me da una mirada de puro odio camina hacia su litera pero en el último segundo se da vuelta y me empuja contra la pared con una mano en cada uno de mis hombros mis rodillas se bloquean debajo de mí no seré superado por un stiff si sea su cara tan cerca de la mía que puedo oler su aliento rancio cómo lo hiciste cómo lo hiciste me empuja unos centímetros hacia adelante y luego me golpea contra la pared nuevamente aprieto los dientes para no gritar aunque el dolor del impacto me recorrió toda la columna me duelen los hombros celdris agarra a estarosa por la camisa y lo aleja de mí su rostro se oscurece por la tarea adquiriendo una intención atronadora y asesina déjala en paz sacude la cabeza y le lanza a estarosa una mirada desagradable a pesar de ser tan pequeño parece tener cierta influencia sobre estarosa muy parecido al dragón sólo un cobarde intimida a una niña una niña pequeña estarosa se burla y le quita la mano a celdris eres ciego o simplemente estúpido ella te sacará de las clasificaciones y de da un les y no obtendrás nada todo porque ella sabe cómo manipular a la gente y tú no entonces cuando te das cuenta que ella quiere arruinarnos a todos házmelo saber al abrir la puerta de un tirón estarosa sale corriendo del dormitorio monspeed lo sigue con una expresión de silenciosa disculpa pintada en su rostro es la primera vez que lo veo con un aspecto tan normal tan humano gracias digo señalando con la cabeza a celdris giro los hombros y siento tensión en el lugar que más me duele kim fue el único que quedó atónito por la terrible experiencia el ceño entre sus cejas se hizo más profundo mientras me mira fijamente luego celdris ni siquiera se molesta en fijar su mirada en ouzer tiene razón kim levanta una ceja y habla en voz baja parece dolido al decirlo equivocado incluso al pensarlo y notó la vergüenza en sus ojos color ámbar realmente estás tratando de manipularnos cómo diablos iba a hacer eso le frunzó el ceño mirando hacia el suelo es eso realmente lo que piensa que consideraría manipular a todos los demás para permanecer en da un les estoy haciendo lo mejor que puedo como todos los demás no lo sé 15 encoge un poco de hombros su voz se apaga pensativamente actuando débilmente para que te tengamos lástima y luego actuando duro para alterarnos estás fuera de psique repito incrédulo flores rosadas en mis mejillas mostrando mi indigencia soy tu amigo yo no haría eso no dice nada pero puedo decir que él no me cree no en silencio su cerebro erudito siempre le hará escéptico desconfiado no seas idiota kim dice diane saltando de su litera es ahora cuando ella decide interrumpir el drama después de haber sido atacado sus coletas se mueven cuando se acerca a nosotros golpeando a kim en la cabeza con su puño luego me mira sin compasión y añade no está actuando diane se da vuelta y se va sin cerrar la puerta de golpe el rey lo sigue celdris se aleja en silencio estoy solo en la habitación con ouzer el primero y el último el último y el primero ouzer nunca antes había parecido pequeño pero ahora lo parece con los hombros caídos y el cuerpo colapsando sobre sí mismo como un trozo de papel arrugado se sienta en el borde de la cama con la cabeza entre las manos por primera vez no le importa su preciado tupe rubio estás bien pregunto apoyando una mano suave sobre su hombro claro responde sin comprender apartando mi mano su cara es de color rojo brillante miro hacia otro lado preguntarle a ouzer fue solo una formalidad cualquiera que tenga ojos podría ver que ouzer no está bien cualquiera que haya crecido en abnegación sabría que necesita alguien con quien hablar alguien con quien desahogarse esto no ha terminado hablo en voz baja tratando de buscar en mi cerebro algún tipo de mantra reconfortante puedes mejorar tu rango si mi voz se apaga cuando él me mira con sus ojos amatista tensos ni siquiera sé que le habría dicho si me hubiera dejado terminar la frase no existe una estrategia real para la segunda etapa no hay forma de hacer trampa llega profundamente al corazón de quienes somos y pone a prueba el coraje que hay allí no hay forma de fingir tu coraje no hay forma de fingir tu reacción ante el miedo real todo lo que puedes hacer es intentarlo y fallar falla y prueba ver ouzer suspira ante mi silencio y se aleja su voz deja amargura no es así de fácil sé que no lo es no creo que lo hagas dice sacudiendo la cabeza su barbilla se tambalea para ti es fácil todo esto es fácil al instante mi pecho se oprime y siento una extraña punzada en el estómago todos realmente piensan que lo encuentro todo fácil todos piensan que finjo mi debilidad en todo caso hacer todo esto es mucho más difícil para mí pelear portar armas y estar activo es todo lo contrario de mi vida pasada y pasiva elegir convertirme en downless fue el mayor cambio en mi vida el mayor cambio en mi entorno pero hoy todos actúan como si yo siempre perteneciera aquí eso no es cierto digo finalmente mi voz suena más tensa de lo que debería si lo es rebate ouzer cerrando los ojos se deja caer de nuevo en su cama no me estás ayudando fingiendo que no es así no lo hago no estoy seguro de que puedas ayudarme en absoluto siento como si acabara de caminar bajo un aguacero y toda mi ropa estuviera pesada por el agua como si fuera pesado torpe e inútil no sé si ouzer quiere decir que nadie puede ayudarlo o si yo específicamente no puedo ayudarlo pero no estaría de acuerdo con ninguna de las interpretaciones quiero ayudarlo soy incapaz de hacerlo yo empiezo a decir queriendo disculparme pero para qué por ser más intrépido que él por no saber qué decir yo solo las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos se derraman mojando sus mejillas y haciéndolas brillar quiero estar solo asiento y me alejo de él dejar solo a ouzer no es una buena idea pero no puedo evitarlo en silencio la puerta encaja detrás de mí y sigo caminando por el pasillo escucho mis pasos permitiéndoles calmarme y equilibrar los latidos de mi corazón paso por la fuente de agua potable y por los túneles que parecían interminables el primer día que llegué aquí pero que ahora apenas los registro en mi mente esta no es la primera vez que le fallo a mi familia desde que llegué aquí pero por alguna razón así lo siento cada vez que fallé sabía qué hacer pero decidí no hacerlo elegí desafiar mis raíces pero ahora los he perdido por completo he perdido mi capacidad de ver lo que la gente necesita he perdido parte de mí sigo caminando de alguna manera encontré el pasillo en el que me senté el día que geré a digloxinia se fueron no quiero estar solo pero no siento que tenga muchas opciones al respecto cierro los ojos y presto atención a la fría piedra debajo de mí respiro el aire mohoso del subsuelo Liz alguien me llama desde el otro extremo del pasillo al abrir los ojos veo a artur corriendo hacia mí su cabello rubio rojizo captando los rayos de las luces como oro puro detrás de él están gelamete y gericho gelamete sostiene un panecillo pensé que te encontraría aquí me muestra una amplia sonrisa agachándose cerca de mis pies una mano se apoya en mi hombro escuché que ocupaste el primer lugar así que sólo querías felicitarme levanto una ceja todavía desconfiada de las reacciones anteriores a mi éxito incluso diane me había hecho a un lado con frialdad gracias mi decepción y cautela parecen flotar en el aire mientras artur chasquea y niega con la cabeza como siempre tiene una expresión divertida que coincide con su emoción sus cejas se fruncen y su boca se frunce brevemente mientras se levanta alguien debería suspira pasándose una mano por su cabello revuelto mientras camina un poco y pensé que tus amigos tal vez no te felicitarían tanto ya que sus rangos no son tan altos luego rápidamente se volvió hacia mí una amplia sonrisa reemplazó su mueca así que deja de deprimirte y ven con nosotros voy a dispararle a un panecillo en la cabeza de gericho la idea es tan ridícula que no puedo evitar reírme a carcajadas es típico de artur nacido en osaría involucrarse en algo que suena tan trivial y tonto disparar magdalenas a las cabezas imaginar si hubieras dicho que iba a hacer eso hace unas semanas no te habría creído sonriendo me levanto y sigo a artur por el pasillo donde gericho y gelamete esperan gelamete me mira entre cerrando los ojos pero gericho me recibe con una amplia sonrisa y un brazo alrededor de mis hombros porque no estás celebrando ella se ríe y su voz aspera me hace pensar en verónica su codo me empuja tienes prácticamente garantizado un puesto entre los 10 primeros si sigues así ella es demasiado intrépida para las otras transferencias se ríe artur poniendo los ojos en blanco él también me da un codazo parece que el rígido en realidad no lo era pero por supuesto ella es demasiado de abnegación para celebrar comenta gelamete olfateando noto que hoy lleva un collar diferente al habitual uno con la letra m colgando de una cadena de plata se ve un poco más feliz de lo normal pero no puedo asegurarlo gelamete no era alguien a quien yo conociera personalmente por qué le disparas a un panecillo en la cabeza de gericho levanto una ceja y me giro hacia artur ignorando el comentario de gelamete ella apostó a que no podía apuntar lo suficientemente bien como para darle a un objeto pequeño a 30 metros de distancia explica artur simplemente su sonrisa y energía combaten la indiferencia y la expresión tensa de gelamete apuesto a que no tuvo las agallas para quedarse ahí mientras yo lo intentaba realmente funciona bien la sala de entrenamiento donde disparé por primera vez no está muy lejos de mi pasillo oculto llegamos en menos de un minuto y una vez dentro artur enciende un interruptor de luz luz exactamente igual que la última vez que estuve aquí objetivos a un lado de la habitación una mesa con armas al otro en todo caso la única diferencia es el inquietante silencio y el vacío de la habitación quizás también estaba un poco más polvoriento de lo que recuerdo simplemente los mantienen tirados por ahí levanto una ceja y levanto una de las armas es tan pesado y denso como lo recuerdo sí pero no están cargados artur se levanta la camisa hay una pistola metida debajo de la cintura de sus pantalones justo debajo de un tatuaje miro fijamente el tatuaje tratando de descubrir qué podría ser pero él deja caer su camisa está bien tararea asintiendo hacia gericho ve y párate frente al objetivo gericho se aleja refunfuñando para sí misma mientras caminaba penosamente hacia el objetivo en sus manos estaba el preciado panecillo que era el objetivo de artur en serio no vas a dispararle verdad miro con los ojos muy abiertos a artur mientras jugueteaba con su arma como siempre parece inocente juvenil mientras juega con objetos y cosas peligrosas a veces me pregunto si alguna vez es realmente consciente del peligro que corre no es un arma real dice que la mete en voz baja patea el suelo con sus botas burlándose tiene bolitas de plástico dentro lo peor que le hará es picarle la cara tal vez darle un verdugón que crees que somos estúpidos gericho se para frente a uno de los objetivos y coloca el panecillo sobre su cabeza ella no parece tener miedo pero creo que en su lugar yo lo estaría incluso si hiciera esto con cuchillos las armas de fuego son una experiencia completamente diferente artur entrecierra un ojo mientras apunta con el arma con el dedo sobre el gatillo su postura es amplia y uniforme como la que el dragón nos mostró en clase y sus brazos están bien extendidos desde su cara lo único que desafía lo que nos enseñan es su melena de pelo de león cuyos mechones caen al azar sobre sus ojos esperar gericho grita de repente luego con calma parte un trozo del panecillo y se lo mete en la boca ella nos da el visto bueno a todos mmm está bien ella grita sus palabras confusas por la comida una vez más tengo ganas de reír no sé por qué pero estar con los nacidos en osadía siempre me hace sentir ligero olvidadizo y cada vez que me arrastran hacia sus peligrosas hazañas siempre me siento parte de ellos siempre siento que finalmente pertenezco a algún lugar supongo que todas tus clasificaciones fueron buenas sonrío suavemente tratando de romper el hielo una vez más congelamente su nariz se arruga en respuesta el segundo de artur yo soy el primero el cuarto de gericho eres el primero por un pelo insiste artur sacando la lengua mientras apunta luego en una fracción de segundo aprieta el gatillo y un pequeño chasquido llena el aire el panecillo cae de la cabeza de gericho esparciendo migajas ella ni siquiera parpadeó ambos ganamos ella exclama colocando con orgullo ambas manos en sus caderas hay un resoplido triunfal en su pecho mientras mira a artur y levanta el dedo medio chúpalo esta vez no puedo evitarlo me río de gericho y artur son demasiado divertidos juntos especialmente cuando gericho se burla de su contraparte extrañas a tu antigua facción me pregunta gel a met su rostro carente de tensión por una vez de hecho muestra media pequeña sonrisa mientras toca su collar noto la forma en que sus dedos se deslizan tiernamente sobre la carta m me pregunto para quién es la m alguien que extrañes particularmente a veces respiro desconcertado por su pregunta genuina frunzo el ceño mientras pienso en mi familia mael me pregunto qué están haciendo cómo están alguna vez piensan en mí extrañame allí estaba más tranquilo menos agotador rompiendo mi ensoñación gericho recoge con orgullo el panecillo del suelo y lo muerde ante la expresión de disgusto de artur ella tararea felizmente dando otro gran mordisco incluso blande su sonrisa desplomada y su panecillo a medio comer en su dirección bruto la nariz de artur se arruga mientras niega con la cabeza se supone que la iniciación nos desgasta hasta convertirnos en quienes realmente somos al menos eso es lo que dice ludociel gelamed se encoge de hombros ella arquea una ceja indicando claramente su escepticismo ante tal espíritu no parecía del tipo que obedece las expectativas de la sociedad dragón dice que es para prepararnos no están de acuerdo en mucho asiento con la cabeza el dragón me dijo que la visión de ludociel de downless no es lo que se supone que es pero desearía que me dijera cómo cree que sería la versión correcta de vez en cuando lo vislumbro los vítores de intrepidez cuando salté del edificio la red de manos que me atraparon después de hacer tirolesa pero no son suficientes ha leído el manifiesto de downless es eso en lo que él cree actos ordinarios de valentía se abre la puerta de la sala de entrenamiento gelda van y el dragón entran justo cuando artur dispara a otro objetivo la bolita de plástico rebota en el centro del objetivo y rueda por el suelo el sonido de su lanzamiento todavía flota en el aire me pareció oír algo aquí dice el dragón mientras sus ojos nos recorren a todos resulta que son mis hijos idiotas favoritos van sacude la cabeza con una sonrisa creciendo en sus rasgos veo un destello tortuoso en sus ojos carmesí se supone que no debes estar aquí después de horas cuidado o dragón se lo dirá a ludociel y entonces estarás prácticamente arrancado el cuero cabelludo tanto artur como gericho arrugan la nariz ante van artur empuja su pistola de perdigones y gericho se mete el resto del panecillo en la boca sólo gelamed se muestra indiferente y su dedo vuelve a el aro de su nariz luego gericho marcha hacia la puerta y deja caer el envoltorio de su muffin frente a van el dragón se aparta del camino de la puerta para dejarnos salir todos lo seguimos obedientemente siendo gelamed la que tuvo la salida más brusca no se lo diría saludociel sus labios están apretados mientras mira al dragón con sospecha no no lo haría responde con calma cuando paso junto a él apoya una mano en la parte superior de mi espalda para hacerme salir y su palma presiona entre mis homoclatos me estremezco espero que no pueda decirlo los demás caminan por el pasillo van y artur empujándose gericho se une gelamed marcha al frente su expresión probablemente tormentosa y gelda camina tranquilamente detrás de todos ellos elegante y sofisticada sabiendo que estoy perdido sin una guía adecuada empiezo a seguirlos espera un segundo dice el dragón me giro hacia él preguntándome qué versión del dragón veré ahora el que me regaña o el que sube conmigo a la noria el que me lanza cuchillos o el que me saludó y se rió después de coquetear con la muerte sonríe un poco pero la sonrisa no se extiende a sus ojos que lucen tensos y preocupados tú perteneces aquí lo sabías lo dice con sinceridad y sin embargo todavía estoy atónito por sus palabras no puedo decir si son reales o no tú perteneces a nosotros terminará pronto así que espera vale se rasca detrás de la oreja y mira hacia otro lado como si estuviera avergonzado por lo que dijo todo lo que puedo hacer es mirarlo fijamente siento los latidos de mi corazón en todas partes incluso en los dedos de los pies tengo ganas de hacer algo audaz pero con la misma facilidad podría marcharme no estoy seguro de qué opción es más inteligente o mejor en esta situación no estoy seguro de que me importe siento demasiado calor en la cara extiendo la mano y tomo sus manos sus dedos se deslizan entre los míos ásperos y endurecidos no puedo respirar lo miro fijamente y él me mira fijamente por un largo momento nos quedamos así luego retiro mi mano y corro detrás de artur gelamé tijericho los latidos de mi corazón se niegan a disminuir mientras corro mi cara se niega a enfriarse quizás ahora piense que soy estúpido o extraño quizás valió la pena regreso al dormitorio antes que los demás y cuando empiezan a llegar me meto en la cama y finjo estar dormido no necesito a ninguno de ellos no se van a reaccionar de esta manera cuando me vaya bien si puedo superar la iniciación seré un intrépido y no tendré que ver a ninguno de ellos nunca más sólo verde a artur gericho y gelamé tres personas que sé que realmente celebrarán mi éxito no necesito a ninguna de estas personas en el dormitorio pero las quiero cada tatuaje que me hice con ellos fue una señal de amistad y casi cada vez que me reí en este lugar oscuro fue gracias a ellos esas personas me han visto llorar han llorado y se han apoyado en mí y hemos compartido recuerdos que nos conectan más profundamente que incluso la familia no quiero perderlos pero siento que ya lo hice después de al menos media hora de pensamientos acelerados me pongo boca arriba y abro los ojos el dormitorio está ahora a oscuras todos se han ido a la cama probablemente exhausto por estar tan resentido conmigo pienso con una sonrisa irónica como si venir de la facción más odiada no fuera suficiente ahora los muestro también estoy maldito a ser siempre tan desafortunado sacando las piernas del colchón salgo de la cama para tomar un trago de agua no tengo ser pero necesito algo que hacer mis pies descalzos hacen sonidos pegajosos sobre el frío suelo de piedra mientras camino mi mano roza la pared para mantener el camino recto creando un halo de luz tranquila una bombilla brilla en azul sobre la fuente para beber me paso el pelo por encima de un hombro y me inclino tan pronto como el agua fría toca mis labios escucho voces bajas al final del pasillo me acerco más a ellos confiando en que la oscuridad me mantendrá oculto con suerte sería demasiado grueso para distinguir mis rasgos hasta ahora no ha habido señales de ello reconozco al instante la voz de ludociel signos de que bueno todavía no habrías visto mucho de eso responde a alguien una voz femenina frío y familiar pero familiar como un sueño no una persona el entrenamiento de combate no muestra nada las simulaciones sin embargo muestran quiénes son los verdaderos rebeldes divergentes si es que los hay por lo que tendremos que examinar las imágenes varias veces para estar seguros la palabra divergente me deja helado me inclino hacia adelante con la espalda pegada a la pared de piedra para ver quién es el dueño de la voz no olvides la razón por la que hice que drefus te nombrara dice la voz la amenaza no está oculta en absoluto tu primera prioridad siempre es encontrarlos siempre no lo olvidaré me muevo unos centímetros hacia adelante esperando seguir escondido a quien pertenezca esa voz ella está moviendo los hilos ella es responsable de la posición de liderazgo de ludociel ella es la que quiere a divergentes a mí muerto esforzándome por detectarlos antes de que doblen la esquina inclino la cabeza hacia adelante entonces alguien me agarra por detrás empiezo a gritar pero una mano grande me tapa la boca huele a jabón y es lo suficientemente grande como para cubrir toda la mitad inferior de mi cara me golpeo me meneo los brazos me agarran con demasiada fuerza como para ofrecer alguna esperanza de liberación entonces sin otra opción abro la boca y presiono mis dientes sobre uno de sus dedos inmediatamente retrocedo ante el sabor y escupo al suelo hay grita una voz áspera cállate y mantén la boca tapada esa voz es más profunda que la del hombre promedio y más clara estarosa una tira de tela oscura me cubre los ojos y un nuevo par de manos la ata en la parte posterior de mi cabeza lucho por respirar hay al menos dos manos gruesas en mis brazos arrastrándome hacia adelante una en mi espalda empujándome en la misma dirección y otra en mi boca manteniendo mis gritos dentro tres personas mi corazón late con fuerza en mi pecho golpeando mis costillas no puedo resistirme a tres personas sola soy demasiado débil demasiado frágil me pregunto cómo suena cuando un Steve pide clemencia dice esta rosa con una sonrisa apresúrate intento concentrarme en la mano en mi boca debe haber algo distintivo en el que lo hará más fácil de identificar su identidad es un problema que puedo resolver necesito resolver un problema ahora mismo o entraré en pánico la palma está sudorosa y suave aprieto los dientes y respiro por la nariz el olor del jabón es familiar suave salvia y limoncillo el mismo olor y aroma a hierba flota alrededor de la litera de ouzer siempre percibo su olor en su almohada al darme cuenta un peso en mi estómago cae yo el choque del agua contra las rocas estamos cerca del abismo debemos estar por encima de él dado el volumen del sonido aprieto mis labios para evitar gritar si estamos por encima de las rugientes olas del abismo sé lo que pretenden hacer conmigo levántala vamos me golpeó y su piel áspera roza la mía pero sé que es inútil yo también grito sabiendo que nadie realmente me escuchará estoy realmente indefenso estoy realmente solo pero sobreviviré hasta mañana lo haré las manos me empujan hacia arriba y golpean mi columna contra algo frío y duro a juzgar por su anchura y curvatura se trata de una barandilla metálica es la barandilla metálica la que da al abismo mi corazón se acelera mientras mi respiración se acelera y la niebla toca la nuca las manos obligan a mi espalda a arquearse sobre la barandilla colgando la mitad de mí sobre el borde mis pies se levantan del suelo y los latidos de mi corazón se mezclan con el rugido del agua mis atacantes son lo único que me impide caer una mano pesada palpa mi pecho mi cara se sonroja de calor estás seguro de que tienes 16 años steve se siente como si fueras mayor que eso los otros chicos se riven la bilis sube a mi garganta y trago el sabor amargo esto está mal muy mal no se debería permitir que esto suceda espera creo que encontré algo mi cuerpo se tensa mientras él me aprieta me muerdo la lengua para evitar gritar y escupirle en la cara mientras siguen más risas la mano de ucer se escapa de mi boca para él estalla puedo imaginarme el ceño fruncido la curva de su ceño reconozco su voz baja y distintiva cuando ucer me suelta me golpeó y caigo al suelo esta vez muerdo tan fuerte como puedo el primer brazo que encuentro los gritos resuenan en mis oídos y aprieto con más fuerza saboreando sangre metálica en mi lengua algo duro golpea mi cara un calor blanco corre por mi cabeza cuando es arrojado hacia un lado liberando el brazo habría sido doloroso si la adrenalina no corriera por mis venas como ácido lo duro arranca el brazo más lejos de mí y me arroja al suelo golpeo mi codo contra la piedra y me llevo las manos a la cabeza para quitarme la venda de los ojos un pie se clava en mi costado expulsando el aire de mis pulmones jadeo toso y me arañó la nuca alguien me agarra un puñado de pelo y me tira hacia atrás golpeando mi cabeza contra algo duro un grito de dolor sale de mi boca y me siento mareado torpemente busco a tientas un lado de mi cabeza hasta encontrar el borde de la venda levanto mi mano pesada llevándome la venda de los ojos y parpadeo la escena que tengo ante mí es de lado y se mueve hacia arriba y hacia abajo veo a alguien corriendo hacia nosotros y a alguien huyendo alguien grande o úter temblorosamente me agarro a la barandilla a mi lado y me levanto siento las piernas flexibles debajo de mí como gelatina esta rosa envuelve su mano alrededor de mi garganta y me levanta su pulgar encajado fuertemente debajo de mi barbilla su cabello que suele ser brillante y liso está alborotado y pegado a su frente su cara está contorsionada y sus dientes apretados y me sostiene sobre el abismo mientras aparecen manchas en los bordes de mi visión amontonándose alrededor de su cara verdes rosas y azules no dice nada sólo me mira fijamente con sus ojos oscuros y sus dientes apretados intento darle una patada pero mis extremidades están demasiado débiles y gelatinosas mis pulmones gritan por aire escucho un grito y me suelta estiro los brazos mientras caigo jadeando y mis axilas chocan contra la barandilla engancho mis codos sobre él y gimo una niebla fría toca mis tobillos el mundo se hunde y se balancea a mi alrededor y alguien está en el suelo del pozo monspeet gritando escucho golpes patadas gemidos parpadeo un par de veces y me concentro lo más que puedo en la única cara que puedo ver está contorsionado por la ira sus ojos son de un verde oscuro dragón grafno sintiendo mi garganta en carne viva cierro los ojos y las manos se envuelven alrededor de mis brazos justo donde se unen con el hombro me empuja sobre la barandilla y contra su pecho me toma en sus brazos y pasa un brazo debajo de mis rodillas presiono mi cara contra su hombro y se produce un repentino y hueco silencio